Es, 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 esto es la frecuencia de la boteguita del sabor Que se mueva la rueda señoras y dice Aeeeee El Raco Ahí va Bailando se va la vida Bailando llega el amor Espera pronto se olvida Ya un tambor Se pique de tambor a la lumba se hace sensual Envuelto en su sorbellino el negro empieza a temblar Su sorbellino el negro empieza a temblar Aeeeee Aeeeee ¡Vamos, dices! El Comandante de la Salsa Dragon Estrellas de Cali El Misterio Solidario Pegado en losos del segundo a tres Chula, amigo de la Salsa Chula, amigo de la Salsa Aeeeee Las ninxeladas rumberas Aeeeee De recogerlos de corazón Aeeeee Aeeeee Descobos Y ese abancho y enzo Pégase allí Arrumba 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 Jesús y Susi Los barranas Dejala Lagos Arrumba Me vuelve loca Todo mi cuerpo Nadate temblar Barquito Nietzsche Arrumba Y Rossi Los pedan a Salsa Arrumba Venga ese miedo con sabor Verrrati Chula, amigo de la Salsa para Marisol y Luperra con Sanderi ¡Eso es lo que le gusta al tigrante! Encima Boni y su chica A la maldita de coñón de mel ¡Ya! Mis dosis y sus chicas nati Marichigas de Santa Bárbara Para mi güerita del campo, sí señor ¡Sabroso! Como dicen Sabroso Frigiguño, el salseril Batilla, el fraco, mano, limane Sanijijo, de topilejo ¡Mirá que el sabor! Rumba, 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 rumba La rumba, rumba me vuelve loca, todo mi cuerpo la hace temblar Rumba, 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 rumba La rumba, rumba de mi cubita, todo lo que no vamos a bailar Rumba, 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 rumba Qué maridos te llaman de mi dejo y de organización toda evidente Buena organización de Recadas de Corazón De Corazón, de Corazón, de Corazón, de Espartano Esta noche El Chaparrito del Centro, Lalito, Mendoza, San Francisco, Larosa Lalita y Hermosa, Noemí Y Madrina, Mayra Chavito, Colo Y Chaparrita, Luisa Mira que sabrosa dice La rumba, 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 rumba La rumba, rumba me vuelve loca Todo mi cuerpo me hace temblar La rumba, rumba, rumba La rumba, rumba de mi cubita Todo lo que no vamos a bailar La rumba, rumba, rumba La rumba, rumba, rumba ¡Como me gusta la guanaste! Mi cuerpo me hace temblar La niña negra para el roncito La rumba, rumba Patitos de mi cubita Qué bonito piano para los rudos de la pasora Los ritos de la pinta Pitón, Malasú, Chiqui Pé Bajolubi, Carlos Andrés Mi tremendísima ni la galleta Y la chaparrita de las paletas El famoso fresa y la falta de alcor El pelota, roca, 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 San Pedro Martín Como dice mi guaracha, dice con sabor La rumba, rumba, rumba La rumba, rumba Me vuelve a la llave La rumba, rumba El mamá y el apuro falco La rumba, rumba La rumba, rumba La rumba La rumba, rumba La rumba, rumba La rumba, rumba Me vuelve loca Todo mi cuerpo me hace temblar El terreno gris se va a la rumba Menores de la quince arriba La rumba, rumba Último piano Que nada nos amos en la noche Y buenita del campo, sí señor Con cariño es el barrio de Tepito Con cariño va a morir Mi amigo el chivo El doy Fernández de la guaracha en México El raco ¿Cómo diceis? Todos los pares ya vivieron Antonio Espino y chicos malos El apuro El pelota y la ventila Creo que la no son El cepolo O tiempo cachito Para los super reyes Rumba, rumba Rumba, rumba Mi niño, mi gaga La similia La banda de Jensito de Oriente Suena del chino La rumba, rumba La rumba, rumba La rumba, rumba De mi cubita Todo lo que El padilla de Juan Cristiano Vicencio en Cero La rumba Rumba, rumba Rumba Mi mancito y chicos Loco Mi amigo el hermoso Mi amigo Rumba, rumba Rumba, rumba Esta es la fiesta de los Tonys Ejidos de San Juan de Aragón Dicen Mira que salva Para san mi brazo De la capencia La goce Que bonita guarachita Hemos gozado Música rica Sabrosa Para seguir bailando Los amigos De la bodeguita No es la voz Música rica Música rica Música rica